Y ahora Gabriela Radice con este tema Con Iñaki Urlezaga, quien volvió al Teatro Nacional Cervantes Ya había estado con presentaciones junto a Tango las semanas anteriores Pero ahora se vino con Carmina Burana En el Teatro Cervantes lo presentó ayer, presentó esta obra de Karloff Ya había mostrado este trabajo en Venecia, en México, en el Nuevo Apolo de Madrid Y ayer se presentó para el público en el Teatro Nacional Cervantes Son presentaciones gratuitas y repite Iñaki Urlezaga con Carmina Burana El próximo 27 de julio, el próximo miércoles Lo hace junto a la compañía Ballet Concierto con dirección de Lilian Jovine Y también junto a Eliana Figueroa, quien aparece allí como partener Iñaki Urlezaga haciendo Carmina Burana en el Teatro Cervantes Iñaki Urlezaga, quien aparece allí como partener